22 toneladas de cocaína fueron destruidas por la Policía de Ecuador, el mayor decomiso de droga en la historia del país que vive una ola de violencia del narcotráfico. La cocaína estaba enterrada en las bodegas de una finca de la provincia de Los Ríos, en el suroeste del país, y debía ser enviada a Asia, Europa y América. Para su destrucción, la droga fue trasladada durante la madrugada del jueves bajo resguardo policial. La droga luego es mezclada con cemento, vidrio, arena y ceniza, con lo que queda encapsulada e inactivada, según la policía. La mezcla resultante incluso sirve para fabricar bloques de concreto para la construcción. Ecuador, que está ubicado entre los mayores productores de cocaína, se ha convertido en un centro logístico para la distribución de la droga. En 2023, el país decomisó el récord de 220 toneladas. La nación, que antes era considerada un oasis de paz, se desangra por una guerra entre bandas criminales ligadas a cárteles mexicanos y colombianos que se enfrentan entre sí con las fuerzas de seguridad públicas.